Segunda batalla, uno a cero, vamos perdiendo. ¿Qué tal esta vida? Te voy a puros camperos. Dale al lado. Voy a bien yuca. ¿Vivi? Solo camperos. Si. No, es que cosas serias si solo pasan escondidos. Imaginate si cuesta darle. Aunque si te echaste a varios. Desde lejos. Si. Vas a ver que tal esta partida entonces. No, ya no creo. ¿Cuánto es? 3 de 5. Entonces al. A las dos veces que le ganan. Es que es la supervivencia que si te modillas tu. Bueno pues comenzamos. Puyas. Por algo se han puesto niños rata. Por eso se han puesto niños rata. Porque solo campeando. Si. Se puede. Si. Todo eso es palido. Con tal de que no sea con las reglas aqui que han establecido ellos. Ahí va el otro. Para ver. Al. Como nos acercamos. Por el otro lado. Mira ahí vienen. Ya comenzaron. Ahí viene, ahí viene. Retroceramos un poco. ¡No! 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 ¡No lo ven! ¡Estás para cerca! ¡Chátelo! ¡Chátelo! Nadie se recupera de... ¡Está viva! ¡Quédate! ¡Buena! 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 ¡Ya estaba débil! ¡Ya estaba débil! ¡Vivo! ¡Se me están bajando a todos! ¡Cómalo! ¡No está nada bien esto! Cabal, como decís, por nada se han puesto niños ratas. ¡Ja! ¡Un minuto! ¡Terminé! ¡Afuera! ¡Ah! ¡Ahí viene uno! ¡Aquí vi uno de este lado! 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 ¡No! ¡Ya! ¡Se metieron! ¡Mira que hay! ¡Mira que hay! ¡Rápido, rápido! ¡Aquí vi uno de este lado! ¡Aquí vi uno de este lado! ¡Aquí vi uno de este lado! ¡cuál ¡Qué vi uno de este lado! ¡Uy algo, si son rapidos! ¡Te rodean rápido! ¡Oátate, es su fiesta y a cuéntate! ¡Uh, algo! ¡Está difícil! solo a uno lo hemos matado ahorita por 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 No, 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 no. ¡Qué masacrada que le están dando! ¡Puya! No, pero yo veo que bien rápido le matan vos. Yo creo que tenga hackeado el play con clave de dos balas. ¡Puya! Hay que discutir esto porque... Bueno, o no sé, es tipo estrategia lo que están haciendo ahorita. Buena estrategia. ¿Pueden todavía? No, ya no. ¡Puya! Uno, no, va a poder. Uno, dos. Ahí vienen, ve, ahí vienen. Dale, jate, no los maten juntos, si no todos los van a echar rápido. Ahí van dos, van dos. Dale, para donde estás vos, atrás. Ahí van los cuatro. ¡Qué rápido me botan vos! Está grabado. ¡Para que lo maten! ¡Continuación! ¡Pasa por el... ¡Perminé! ¡Afuera! ¡Número dos! ¡A continuación, número dos es! Todo bien rápido, ¿no está ahí? Sí. Sí. ¡Para que lo maten! ¡Para que lo maten! ¡Para que lo maten! ¡Para que lo maten! ¡No! ¡Para que lo maten! ¡Para que lo maten! ¡Bien, lo tengo! ¡Ey, no le explotabas! ¡Ey, no le explotabas! ¡Ey, vos no le explotabas, vos! ¡Utilecemos humo! ¡Necesito medicamentos! ¡Cúbreme! ¡Ey, vos no le explotabas la bomba que ponía, vos! ¿Qué es eso? Si enfrente de la puse Hay que ver eso también ¿Vos grabaste eso? Si está grabado, ¿usted se está grabando todo? Aquí es para anachar todo el video Aquí lo estamos grabando así Analizamos bien todo Estamos grabando la pantalla Mi pantalla aquí ¡Vivo, vivo! ¡Han puesto tal ego de bomba! ¡Vivo, vivo! ¡Bien, cacho! ¡Bien, cacho! ¡Bien, cacho! ¡Equí está ahí! ¡Bien, ahí va! ¡Bien, bien! Un rezagado menos Es que estoy viniendo por si Terminé, ¿afuera? No, no se va a llegar No, cuando hice batalla Ahí viene, ahí viene Juele, que basura Ahí va, se metió Mira, fue bien rápido Ahí estaba otro Cuidado siempre Mira, pues vale, bien rápido Esto mataron Si, no Es verdad, son niños ratos, solo por el nombre Una luciana, acuérdate Dale Ya no le va a explotar la bomba ¿Y ese quién es? Un compañero de él, amigo de él ¿Ahorita esta área donde atacar? Solo en la tierra ¿Ah? Solo en la tierra ¿Cuántas han quedado? Ya estuvo ¿Y cuántas partidas son? Solo estrellado 35 Falta una Ay Dios, pero así está difícil Bueno, pues terminó el segundo round ¿Cuántos rounds? 2 a 0, por desgracia